¡Hola! Te invito a recuperarte, perro. Te invito a recuperarte, perro. ¡Hola! Te invito a recuperarte, perro. Te invito a recuperarte, perro. ¡Hola! ¡Te invito a recuperar tu pelo! ¡Te invito a recuperar tu pelo! El tiempo corre a prisa, pero al ver tu sonrisa Todo va bien, mas yo veo que al final